De pronto canto No me comprendo, será porque te amo Canto a tu ritmo y en pleno mes de enero Es primavera, será porque te amo Si estamos juntos, no sé ni dónde estamos ¿Qué nos importa? Será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Duermo y no duermo, pienso y no estoy pensando Tan solo canto, será porque te amo Si estalla el mundo, nosotros nos marchamos Si estalla el mundo, será porque te amo Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y verás que no es difícil volar Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar Si canto, canto por ti Por un amor que aparece, que nace y que crece dentro y fuera de mí Vuela que vuela y veré al mundo loco de atar